Nana Buruku esta santa se tiene entendido, que pertenece a la familia de Odua Yolokun. Nana vive debajo del agua lo mismo que en la tierra, pero se le conoce como madre del agua, lagunas, ríos, ojos de agua, represas, pozos, en fin, madre de agua dulce. Esta santa es muy poco conocida entre los criollos, pues de los adoradores de esta santa, vinieron muy pocos a Cuba. A Nana no se le sacrifican los animales de cuatro patas igual que a los demás santos, porque ni ese favor quiere agradecerle a Odun. Cuando había africanos en Cuba, ellos conocían las hierbas que tenían, que echar al novillo a la hora del sacrificio, entonces el animal empezaba a comer aquellas hierbas y mientras esto hacía, el referido novillo, los mayores entonaban varios cantos a Nana y diez o quince minutos después el animal caía exánime. Acto seguido le daban fuego al cuerpo del novillo y así quemaban todos sus pelos y luego, con pedazos de caña brava afiladas, cortaban sus carnes y mataban también palomas, guineas y toda clase de aves que no hubiera necesidad de usar cuchillos. Después todas esas carnes con todos sus ingredientes, las mandaban al río en varias canastas, siempre cantando y tocando. Casi parecido, se le sacrifican los animales hoy en día, lo único que el animal no cae, como antes, porque los criollos desconocen cuáles eran las hierbas que ellos utilizaban. El animal en muchos lugares lo sacrifican, con pedazos de madero duro y con punta bien fina. Se le quema el pelo y descuartizan con el pellejo y, asimismo, se le cocina. Se dice que Nana Burcu, es la madre de Yalorde, porque ella es la madre de todas las aguas dulces. El collar de Nana Burcu, lleva cuentas blancas, por Oddua, caracoles y cuentas de jabón por Odokun. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video